Para la competencia, lo que significa y lo que hemos logrado anteriormente y lo que nos pasó el campeonato pasado, ¿verdad? Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, que tiene muy buenos jugadores, que es un rival grande en Honduras, pero siempre confiando en lo que tiene, en la capacidad que tiene nuestro equipo, sabemos que estamos de local, sabemos que es el primer partido del torneo y que es importantísimo sumar de tres, ¿verdad? A la salida de Nico hubo un interés por Gerardo, todavía no me han confirmado, el equipo, el club sí está interesado en él, pero bueno, tiene que arreglar algunos asuntos personales, ¿verdad? Pero es un jugador que estuvo aquí, que es de la casa y que, por supuesto, si viene, es muy bienvenido, ¿verdad? Creo que estamos bien, creo que hicimos una muy buena pretemporada, enfrentando en Estados Unidos a rivales buenos. Creo que los jugadores nuevos que han venido del grupo se han adaptado rápido y bueno, ahora lo que nos queda es la competencia final, demostrarlo dentro de la cancha, pero estamos muy contentos con el plantel que armamos, estamos muy contentos con el rendimiento del equipo, a pesar de que el otro día no logramos el triunfo, pero creo que el rendimiento del equipo por momentos fue muy bueno y bueno, vamos a apostar a seguir haciéndolo, ¿verdad? Que el equipo se mire un equipo compacto, un equipo aguerrido, que trate de ser protagonista y sabemos que va a ser ante un gran rival, pero tenemos que imponernos en nuestra casa. Creo que nos toma a todos los equipos por igual, ¿verdad? Creo que todos los equipos están empezando sus torneos, importante lo que decía José, el apoyo que nos dio el club para ir a esa gira donde enfrentábamos a buenos rivales y pudimos jugar partidos de alta intensidad, que es lo que refiere a este torneo. Y bueno, creo que como te decía anteriormente, por supuesto que no es el mejor nivel, pero no solo para comunicaciones, sino para todos, ¿verdad? Tenemos un mes de agosto muy agitado con todos los partidos de esta Copa más los partidos de Liga Nacional y creo que eso nos va a ir dando el rodaje para ir consiguiendo el ritmo que todos queremos, pero como lo decía anteriormente, creo que hemos hecho una muy buena pretemporada y creo que el equipo está bien. Sí, sí, creo que eso sí. Comunicaciones no solo en el nivel cuando participó en la Liga de Campeones que se llamaba en ese entonces, sino también en CONCACAF dejamos la vara muy alta. Después tuvimos un traspié y bueno, creo que con lo que decía de no haber ganado el campeonato pasado, creo que no hay ningún equipo también que todos los campeonatos que los jueguen los gane, pero creo que la actuación del equipo fue muy buena. En la temporada regular perdimos un partido solo y fuimos el ganador de la fase de clasificación y el ganador de la tabla anual. Lamentablemente no coronamos con el título que era lo que queríamos todos, ¿verdad? Pero creo que también hay cosas positivas, ¿verdad?